El signo de Pisces. Dentro de los asteroides, todas las diosas dominan a la sirena. Es más, Neptuno, que a su vez gobernaba las diosas, con las cuales hemos llamado a los asteroides, tenía un carro donde montaba a esas diosas cuando le daba la gana. De manera que a trabajar la libre elección. Le llamamos libre albedrío, capacidad de elección. Tú eliges en qué carro te montas. Y si todos tus amigos vienen en un estado poco favorecedor y se van a ir por allí a conquistar el peligro, bájate de ese carro, amado Pisces. Tú eliges con quién te montas y hacia dónde vas. Primero te tienes que querer a ti mismo y luego querer la compañía. Si la compañía no es florida, maravillosa, acontecedora de buenas energías, bájate de ese carro. Solo ando con quien me favorece. Debería ser el lema que Pisces trabaje con sus asteroides durante este mes de septiembre.